Buenas tardes, ¿cómo están todos los líderes comunales? Estamos convocando a través de este periódico a todos los parlamentarios de Magdalena. Queremos reunirnos, tener contacto con ellos para que nos ayude con el gobierno nacional a todas las juntas de acciones comunales de Santa Marta, que estamos huérfanos. La señora alcaldesa de Santa Marta no nos atiende. El presidente de la federación ha pasado comunicado y tengo entendido que no lo ha atendido ni al mismo. Nosotros en este momento necesitamos una comunicación con el gobierno nacional, con el presidente Iván Duque. Ya un parlamentario en Magdalena me llamó, pero la idea es convocar a todas las clases parlamentarias porque vamos a liderar un proceso diferente. Nosotros podemos trabajar con el gobierno nacional. El gobierno nacional nos puede ayudar, nos puede guiar, ya que el gobierno de la ciudad nos tiene abandonados. Por ejemplo, yo me siento que no me tienen en cuenta en la ciudad. Gracias.